Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora Presidenta. Yo quisiera dividir mi intervención en tres partes. La una, sin duda, reconocer la enorme valentía y el enorme esfuerzo del presidente de nuestra comisión, del economista Osvaldo Larriva. Osvaldo, hay que tener profesionalismo, honestidad intelectual, compromiso con tus electores y compromiso con el país para asistir, a pesar del enorme esfuerzo que tu salud lo exige, al pleno para presentar el informe a la comisión. Y el mejor homenaje que podemos hacerte desde la comisión y desde el pleno es sencillamente seguir tu ejemplo y poder actuar profesionalmente. La segunda parte de mi intervención, señora Presidenta, tiene relación con la descripción de las cifras que trae la proforma presupuestaria del año 2014, pero que no podemos verlas de manera fría, sino que tenemos que verlas de manera sistémica y para eso hay que comparar con otros elementos. ¿Cuáles son estos? Sí, efectivamente, el presupuesto prorrogado del 2013, que en este año se prorrogó por ser año de elección presidencial, que tenía un techo de 26 mil millones de dólares, con el informe de ejecución presupuestaria presentado en el primer semestre y desde luego con el presupuesto del 2013, que terminó aprobando la Asamblea Nacional hace pocos meses, que tiene un techo de 32 mil millones. Frente a eso, señora Presidenta, creo que el pueblo ecuatoriano debe saber que hay un nivel de ejecución extremadamente bajo respecto de algunos rubros. aquí se ha dicho, por ejemplo, que en el tema de las universidades hay una ejecución de un 56%. Permítame, Asambleísta Pro 11, con todas las consideraciones y respeto que le tengo, poner las cifras sobre la mesa. En el IAM, por ejemplo, la proforma presupuestaria del 2013 le otorga 12.51 millones de dólares y la proforma del 2014, 13.46 millones de dólares. No obstante, con un informe de ejecución, le repito, calculado a 26, no a 32, lo cual haría incluso más baja la cifra que le estoy dando, tiene un porcentaje de ejecución del 26%. La Universidad Central tiene un porcentaje de ejecución del 34%, la Universidad Agraria un porcentaje de ejecución del 16%, la ESPE un porcentaje de ejecución del 27% y la Universidad de Guayaquil un porcentaje de ejecución del 36%. Con una cuestión adicional que es de capital importancia, estos presupuestos se incrementan cada año y ocurre que logran ejecutarse y quedan remanentes para los años posteriores. Esto supone una mala administración de las universidades y esa mala administración de las universidades creo que debe ser auditada y fiscalizada por la Comisión de Educación de la Asamblea. Les digo a ustedes los rubros de ejecución en el sector salud un 28%, en educación un 38%, en el sector justicia y un porcentaje más menos de ejecución de un 30%, les repito, calculados a junio del 2013. Segunda observación cuantitativa, la deuda interna del Ecuador llega a la cantidad de más menos 1.800 millones de dólares y el principal acreedor del Estado ecuatoriano es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, el Estado a cuenta de inversión tomó dinero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y aquí dejen de decirles que los jubilados fueron a la Asamblea, fueron a la Comisión de Régimen Económico a sostener su verdad y su verdad era que este año para la proforma del 2014, el IES pedía una asignación a concepto de subsidio de más menos 1.400 millones de dólares, de los cuales 1.040 millones de dólares era para un incremento de pensiones jubilares y para cubrir el 40% del subsidio del Estado. No obstante, el IES, el Ministerio de Finanzas les colocó solamente 813 millones de dólares. Preguntado el subsecretario de Presupuesto, oiga, ¿no se le ocurrió a usted preguntarle al IES si le venía un oficio de 1.400 millones de dólares y un rubro particular de 1.040 millones de dólares? Preguntarle, oiga, ¿por qué usted pide esta cantidad de dinero? ¿No se le ocurrió? Respuesta, no. Lo que dice es, si usted compara la proforma del 2013 a la del 2014, de 550, sube a 800 y en consecuencia le estamos dando más plata. Pero, ¿por qué generar desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esta falsa expectativa en los jubilados? Eso es algo que no se puede hacer y que no se debe hacer. En el tema de la educación, no encuentro una explicación y tampoco encontramos en la Comisión una explicación tangible. Tenemos suposiciones de lado y lado. Los asambleístas de gobierno suponen una cosa, quienes estamos en la posición otra distinta. ¿De por qué, por ejemplo, si bien a la Universidad de Achay le dan 80 millones de dólares, le hacen empresa pública? Le hacen empresa pública. De tal forma que esa cuenta, como bien hizo alusión la asambleísta Ponce, se la encuentra en la cuenta del Tesoro Nacional, no en el sector educación. Quiero decirles también que el 40 por ciento, el 40 por ciento de los ingresos totales del presupuesto general del Estado lo cubrimos los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes en cifras entregadas por el propio Servicio de Rentas Internas? Con datos cortados a octubre del 2013, sociedades, es decir, personas jurídicas contribuyentes, dos millones 774 mil, personas naturales son 239 mil, 240 mil, es decir, 240 mil ecuatorianos que son personas naturales, contribuyen efectivamente con sus impuestos, entre otros rubros, a financiar ese 40 por ciento del presupuesto. El tema, y aquí hago una valoración cualitativa, es que en la comisión se debatió intensamente la calidad de la comisión recibida y por eso voté en contra de la aprobación del informe y por eso es que pedí que la Asamblea observara el presupuesto, diciendo claramente, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, que el presupuesto va a cuadrar siempre porque está hecho con un sistema cuyas cifras van a cuadrar, pero la derivación de las cuentas donde se asientan los rubros, ver mi gracia, la preocupación del asambleísta Pozo, de otros rubros, son las que no permiten a la Asamblea Nacional valorar si objetivamente el presupuesto general del Estado, que cuadra, además de cumplir con las asignaciones obligatorias de la Constitución y de la ley, está siendo una herramienta eficaz para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, al que ustedes han dado en llamar el Plan Nacional del Buen Vivir. No puedo ni siquiera decir que no cumple o que no ayuda a cumplir, no tengo la información, por eso ustedes van a ver en la observación general de la Comisión que pedimos todos una mayor calidad en la remisión de la información. La cuestión giraba en torno a si había que obedecer como un cadáver y aprobar a ciegas del informe o había que hacer un cuestionamiento y la Comisión optó por cuestionar. El alcance del cuestionamiento es del que varía. Mis compañeros de Comisión sostienen que el alcance debe ser exclusivamente para llegar a pedir una mejor calidad en información remitida con vínculos, incluso de orden informático para los presupuestos siguientes. Y mi posición es la posición de que no haríamos mal como Parlamento en observar la proforma y pedirle al Presidente de la República que la envíe bien, a fin de tener todos la suficiente convicción de que la plata que estamos poniendo y el enorme esfuerzo que hacemos los contribuyentes y que hacemos todos los ecuatorianos está yéndose a la ejecución presupuestaria correcta y a los planes de inversión correctos. Termino, señora Presidenta, diciendo enfáticamente que otro tema de debate de la Comisión, y a lo mejor no se diga en este Parlamento, fue la necesidad ya de ir encontrando alternativas para los subsidios a fin de que ese gran peso fiscal, que son seis mil millones de dólares, tengan una solución en el mediano plazo, desde luego sin afectar a los sectores populares. Tomando en cuenta que ya para la proforma del año 2014 hay una disminución en los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Una descripción objetiva, absolutamente clara y con un solo propósito, mi preocupación y mi compromiso de cumplir con mi trabajo, de homenajear con esta intervención al Presidente de la Comisión que ha hecho un enorme esfuerzo y de decirle al país que el Parlamento, a pesar de la disparidad de fuerzas políticas, dentro de la Comisión se atrevió a debatir cosas que debe debatir. Gracias, señora Presidenta.